Hola, ¿cómo están? Estoy de regreso con otra emisión de Reinicia y Fluye, este espacio donde recibimos a emprendedores que nos hacen favor de regalarnos un poquito de su tiempo, de sus consejos sobre todo y de sus tips tan valiosos para emprender. Y esta tarde estoy súper feliz porque tengo a una invitada de súper lujo. Ella es una abogada de profesión, ella es también maestra y tiene una certificación en bio neuro emoción. Además es aromaterapeuta y muchas cosas más que ella nos va a contar porque sigue estudiando y esa es una de las cosas que yo le admiro mucho. Y tengo por aquí esta tarde a mi amiga Viviana Bármuel. ¿Cómo estás Viviana? Hola Isa, muchas gracias por invitarme y feliz de estar acá. Muy bien Viviana, cuéntale a nuestra audiencia quién es Viviana Bármuel. Pues yo, como tú decías, yo soy muchas cosas. Yo me defino como alguien a quien le gusta mucho aprender y estudiar y compartir luego lo que aprendo. Y creo que eso es lo que me motiva todo lo que hago, ¿no? Al final todo lo que he aprendido siempre lo estoy compartiendo con la gente. Entonces creo que eso me define a mí. Soy un aprendiz de la vida que le gusta enseñar lo que aprende. Genial Vivi. ¿Dónde vives y de dónde eres? Yo soy colombiana y vivo en Estados Unidos, en California. En California. Padrísimo. Oye Vivi, bueno, tu carrera, estoy viendo que ahora ya no la ejerces como tal, la de abogada. La vida te ha traído por un camino un tanto diferente y por eso es que yo estaba feliz de invitarte a este programa, porque precisamente hablamos mucho de cómo la vida nos va orillando o nos va guiando por un camino diferente donde nos toca redireccionar, tomar decisiones y estar bien alerta para saber por dónde ir y tomar esos cambios que hacen falta. Mi pregunta es, ¿sucedió algo, algún detonante para que tú decidieras hacer tu propio proyecto, emprender? ¿Hubo algo que te marcó y que dijiste es momento para mí de crear mi propio proyecto? Pues, Isa, yo tengo un niño que tiene ocho años. Mi niño nació y en el momento en que nace, yo de hecho estaba, no trabajaba en Derecho, trabajaba en este país de entrenadora instruccional, entrenaba maestros, hacía talleres, todo esto. Y cuando mi niño nace, poco a poco pues empezamos a darnos cuenta que hay cosas con él que no están bien y después de mucho insistir con los médicos para que lo evaluaran, pues descubren que mi niño había tenido un derrame cerebral intrauterino. Primero, ahí es importante que todas las personas sepamos que a los niños también les dan derrames cerebrales, a los bebés mucho más, de hecho. Y a raíz de eso, pues empieza él a tener sus terapias y todo eso. Y al año de que descubren eso, luego encuentran que él está en el espectro del autismo y empieza mucho más a verse en sus conductas y en su sueño y todo eso, muchas necesidades. Y esas necesidades, poco a poco yo me empiezo a dar cuenta que las puedo suplir. Primero estando yo presente, pero también empiezo, por ejemplo, en el camino de la aromaterapia y eso nos ayuda muchísimo. A la fecha es una de las cosas claves en la parte de las emociones de mi niño, en la parte de su relajación, de su sueño, pero también empiezo a sentir la necesidad de compartir todas esas ganancias y todos esos beneficios con las personas. Y ahí empieza un poco mi emprendimiento que poco a poco se va ramificando porque ya después empiezo a compartir la parte de la aromaterapia, pero después también empiezo a compartir muchas otras cosas más que tienen que ver con el hecho de criar un niño con necesidades especiales. Oye, Vivi, ¿y a qué edad es que te dan este diagnóstico? ¿Qué edad tenía tu hijo cuando ustedes se dan cuenta? Yo le digo siempre a la gente que eso fue en cómodas cuotas anuales, ¿no? Entonces, primero nos dieron, al año y medio nos dijeron, él tuvo un derrame cerebral y él va a tener una condición que se llama parálisis cerebral. Entonces, ese es su primer diagnóstico. Y cuando empiezan a hacer las terapias, las terapistas, pues obviamente con más experiencias, porque yo solo tenía ese hijo, ellas empiezan a ver ciertas cosas ya a nivel de su comportamiento. Y ahí es cuando ellas empiezan como a decirme, es que tal vez, ¿por qué no lo evalúas? Y al año del primer diagnóstico le dan el diagnóstico del rastorno del espectro. Ok. Dos y medio. Ok, dos y medio. Y en ese tiempo estaba al 100% contigo, ¿no? En casa. Sí, no conmigo, yo trabajaba al 100%. Yo trabajaba, de hecho tenía un horario súper exigente porque yo era entrenadora a nivel del distrito, entonces me mandaban a diferentes escuelas a entrenar a los maestros, a hacer talleres, a crear currículo. Entonces yo lo dejaba por la mañana donde mi suegra y lo veía por la noche y ya. Wow. ¿Y qué edad tenía él cuando dejas pues tu trabajo y empiezas a estar ya con él? Me imagino que es hasta entonces que surge tu proyecto o todavía estabas dando clases y en tu trabajo. O sea, yo empecé a compartir y a hacer el emprendimiento con los aceites aún trabajando a tiempo completo. Llegaba por la noche a mi casa y me ponía a hacer videos, me ponía a compartir. Los sábados siempre he tenido, excepto por la época de la pandemia, he tenido en mi casa clases con mamás, pongo avisos, pongo anuncios. Siempre me interesó mucho porque para mí fue un momento, un cambio grande en la vida. Pasar de tener un niño que dormía cuatro horas en toda la noche, en las 24 horas, porque hay veces que la gente piensa, ah, no, al día siguiente tomaba su siesta. No, cuatro horas en 24 era lo que dormía. Hacer un niño que hoy, siendo más grande, que debería antes dormir menos, duerme 10 horas y media 11. Entonces yo como que siempre he querido compartir eso con la gente, como esto fue un cambio de vida a nivel emocional, le ha servido muchísimo estar relajado, estar tranquilo. Entonces siempre he hecho con mucho las clases y hay otro componente también es que para él que ha sido muy importante no tener acceso a ningún químico tóxico, ¿no? Entonces como yo empecé ya a aprender a hacerle sus cremitas, su masaje con un aceite, todos los productos que usamos a diario se los empecé a hacer. Entonces yo también quería compartirle a la gente y decir, vea, es muy fácil quitarse esa crema que nos ponemos todos los días y hacer su propio suero y a largo plazo las ventajas en salud son enormes, ¿no? O sea, veo que tú empezabas a encontrar información de utilidad para ustedes y tu necesidad era decírselo a las mamás que estaban pasando por lo mismo que tú. Oye, qué bonito. Incluso personas, amigas mías, muy amigas, yo les decía, venga, porque es que yo también me hago cuenta que cuando yo me empiezo a hacer mi propio suero se me ve la piel con mejor textura, empiezo a sentirme mejor. Entonces también ya muchas de mis amigas empezaban a venir y ellas empezaban también a comprar los aceites y muchas de hecho todavía me refieren siempre con mamás, pero también me refieren a veces con sus otros amigas y ellas dicen, venga, es que acá yo tengo esta amiga que hace estos talleres donde aprendemos a hacer las toallitas limpiadoras que llevo tres años usando. Tengo una amiga que dice, yo soy lo único que uso ya. Entonces también un poco eso, ¿no? Como que la palabra de una persona recomienda y otra persona viene y así. Claro, la recomendación creo que es lo más valioso porque nos habla de testimonios reales que funcionan de verdad y por lo que veo, pues esto se volvió un estilo de vida, ¿no? En el camino de tú buscar para tu hijo soluciones, pues lo aplicas a toda la familia y eso se me hace maravilloso y además a toda la gente que conoces, esparciendo la voz, está increíble. Entonces me dices, ¿tú estudias aromaterapia antes de comenzar a hacer cambios o no? O eso fue como que en el proceso. No, lo que pasa es que a mí me, al principio yo ni creía, ¿no? Como muchas personas te dicen, ponte este aceite y tú, bueno, lo haces como con cierta prevención, ¿no? Pero ya después yo empiezo a ver qué tiene tanta influencia en mi niño, en mi vida, en la vida de mi esposo, en la familia que le empiezo a regalar y eso que yo dije, no, pues yo quiero entender como la ciencia detrás de esto, ¿no? Y algún día alguien decía, para uno estar en el negocio de los aceites no tiene que ser aromaterapia, no tiene que, pero yo lo hice más como por mí porque yo decía, no, esto es tan fascinante, pero como de dónde viene que funcionen tanto y que trabajen tan bien. Claro, me encanta eso porque yo también soy muy así, este, quiere uno escarbarle a ver esto porque así me funcionó, ¿no? Está muy, muy interesante. Vivi, oye, qué padre. Y tu emprendimiento en sí, este, bueno, ya me has contado un poco que es enseñar a otras familias a tener este bienestar, pero ¿qué otras ramificaciones tienen? ¿Cómo lo haces? Porque ahorita mencionabas, bueno, antes de la pandemia hacías estas reuniones, pero ahora pues ya no se pueden hacer presencial. ¿Cómo es que lo haces y qué otras cosas están incluidas en tu proyecto? Bueno, quiero mencionar aquí el nombre de tu proyecto, en general es The Toxic Free Special Mama, la mamá especial libre de tóxicos, pero de ahí se ramifican muchas cosas. Cuéntanos un poco. Exactamente, Isa, y ahí está como que el nombre lo muestra todo, ¿no? Toxic Free es que hacemos mucha educación y ahora en la pandemia mucho ha sido por Zoom, ya los estamos abriendo y ya empezamos a hacerlo en el patio de mi casa abierto, en el jardín y esto, pero educación en torno a todos esos tóxicos que nos ponemos nosotros, en particular las mujeres, ¿no? Nosotros tenemos maquillaje, tenemos que la limpiadora, que el tónico, que todo eso, cómo esos tóxicos afectan tu bienestar físico, incluso emocional a corto, mediano y largo plazo. Y entonces enseñarle a la gente que tú puedes quitar esto y reemplazarlo por eso, que puedes leer una etiqueta y ver que esto tiene efectos ya estudiados. Entonces esa es la una parte. Y la segunda parte que es Toxic Free Special Mama es que hago educación con mamás de niños con discapacidades. Y básicamente empecé primero, fue con mi interés de compartir con las personas acerca de los aceites. Y ya después... ¡Sélo, papá! Y ya después... ¡Hola! ¡Hola, Evan! ¡Hola! 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 ¿Sabes lo que? Estamos hablando de ti, qué maravilloso estás. Mami está contando. Mami está contando. Um, um, that, that, um, that you send messages to mama. I will send you some messages to you tomorrow. Okay, I will, I will love that, to receive a message from you. I, I love WhatsApp as well as you. Can we do that? Yes. Okay. Say bye-bye. Okay, thank you. Bye, Evan. Me encanta. Bueno, me encanta esto de los Zooms. Ahora que estamos hablando de él, me encanta que haya venido a saludarnos. Y me tocó ver, pues, ya por algunos años que yo conozco a Viviana acá atrás. Y aunque estamos... Yo estoy en Dallas y está en California. Nunca nos hemos visto en persona. Pues yo veía a Evan más chiquitito. Y Viviana es muy abierta en redes sociales en cuanto a mostrarnos los avances que ha tenido su hijo. Y eso me encanta y de verdad que se agradece. Porque ahorita ya es un tema más abierto, pero cuando yo comenzaba a aprender contigo, todavía era muy tabú. Todavía las mamás no querían decir que su hijo tenía un diagnóstico. No buscaban ayuda. Y siento que es tan importante el informarse y el pedir ayuda, el buscar grupos de apoyo, que es de lo que quiero que nos hables también hoy, Vivi. ¿Cómo apoyas tú a otras mamás? Porque yo no sabía de este tema y ahora, gracias a ti y a todo lo que he aprendido contigo, tengo mucha conciencia de que la mamá se tiene que informar. Primero aceptar el diagnóstico, después informarse, estar preparada para poder ayudar a su hijo a la mejor manera. Y eso se me hace una labor invaluable. Así que cuéntanos. Pues sí, quizá como te estaba diciendo, pues empiezo primero como a compartir la parte de los aceites, pero ya después yo empiezo a trabajar, por ejemplo, la parte de emociones pensando en él. Porque las personas con autismo tienen cierta dificultad para procesar la parte emocional. Entonces empiezo a mirar cómo apoyarlo emocionalmente y descubro que definitivamente yo como mamá soy el reflejo que él tiene, ¿no? Entonces empiezo yo a ver cómo yo puedo apoyarme yo emocionalmente, cómo puedo crecer como persona. Y ahí empiezo a estudiar diferentes terapias, una exama de FT, que es una terapia de hecho con aceites esenciales para apoyar tus emociones. Y luego bioneuroemoción, que me sirvió mucho a mí para darme cuenta de muchos patrones y muchas cosas. Y a medida que yo me voy como quitando esa carga emocional, empieza él y como lo dices tú, muchas personas que son en redes sociales me han visto. Este era un niño que ahí lo vieron hablando, a los cuatro años era no verbal, quiere decir no decía una palabra, no hacía sino sonidos. No solo era el sueño, era que no hablaba, no conectaba, tú le decías el nombre, él ni te miraba. Si yo decía mis famosos talleres de los sábados, mis amigas, las que han venido siempre, porque tengo amigas que aún siguieron viniendo y vienen, así se ha repetido el tema. Ellas sabían que apenas él llegaba de su clase, porque él llegaba de terapia a las 12, tenían que salir por la otra puerta. Porque él era, no, 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 cuando veía a una persona. Le daba ansiedad a los extraños. Entonces, toda esta mejoría que él ha tenido y todo este progreso que ha hecho, ha sido la suma de muchas terapias, de mucho aprender, de mucho investigar, de mucho apoyarlo emocionalmente, apoyarme. Yo misma, entonces yo empiezo a compartir todo esto. Empiezo a hacer reuniones con las mamás todos los miércoles en español y los jueves en inglés. Y ahí llegan mamás, generalmente últimamente me llegan mamás más que dicen, quiero hablar solo contigo, entonces prefieren no ir a la junta, sino, por ejemplo, esta mañana hablaré con una mamá como una hora. Quieren saber más, porque hay una cosa muy cierta, es que nos dan un diagnóstico, y eso pasa en todos los diagnósticos y en todas las enfermedades. Pero en particular con un hijo te dicen, tiene autismo. Bueno, chao, que te vaya bien, la semana entrante empieza la terapia tal, pero ni te explican qué es la terapia, ni te explican qué hacer, ni mucho menos nadie te toca el hombre, te dice cómo se siente. ¿Cierto? Como, porque es una noticia, yo le hice esta mañana a una mamá, es un cambio de vida, te están cambiando el curso de vida, te están diciendo, tu vida como mamá va a ser diferente, la vida de tu hijo como persona va a ser diferente, y nunca nadie como que te hace ese proceso de duelo, porque es un duelo, y nunca nadie te guía, te coge la manita, o te agarra la manita y te ayuda. Entonces, yo siento que un poco eso es lo que yo quiero hacer ahora con todo lo que, las herramientas que me he ido sumando, es como darles a los papás o a las mamás en especial, porque muy poquitos papás vemos desafortunadamente, darles a las mamás, esa como simbólicamente, esa mano de diagnosticarlo en tu hijo, pero cuídate tú primero, empieza a hacer esto, puedes apoyarte con esto, estas son herramientas, y sobre todo entiende, entiende el diagnóstico y entiende que es autismo, o entiende que es síndrome de Down, porque yo trabajo mucho con todas las diagnósticos del desarrollo neurológico, de hecho yo estoy ahorita entrenándome en eso, porque quiero entender mejor, para servirle mejor a las familias que tienen estos diagnósticos, y en particular, pues obviamente las familias hispanas, que son de donde yo vengo, porque también hay un componente cultural, que tú lo decías bien, les da todavía un poquito de, y no es pena por ellas, sino por el contexto social en el que crecimos, de pronto no son tan abiertas a decir, mi hijo tiene esto o lo otro. Pero sobre todo siento, Vivi, que es por la desinformación, que ellas mismas tienen, y como dices tú, de alguna manera es como un shock, el recibir una noticia así, que uno no sabe absolutamente de qué se trata, y no sabes por dónde empezar, no sabes a dónde más acudir, claro que te pones en manos de los terapeutas, pero esa labor que tú haces de verdad se me hace tan valiosa, porque en verdad la mamá les das esas herramientas para que ellas se sientan en control, les estás diciendo, aquí está esto, yo te puedo ayudar así, asá y asá, para que tú a su vez puedas ayudar a tu hijo, y no hay nada más valioso para mí, que uno se sienta que tiene algo para ayudar a nuestros hijos, ¿verdad? Porque al sentirse con ese diagnóstico, pero sin saber qué hacer, te vas a llenar de miedo, de incertidumbre, de todas esas emociones que te pueden tirar a ti también a la cama y ponerte a llorar, literalmente, yo me imagino que así pasa, entonces me encanta, y te quiero preguntar si cualquier persona puede acercarse a ti, o cómo una persona que, una mami que le han diagnosticado a su chiquito, este, con alguna de estas situaciones, se puede contactar contigo, tus terapias tienen algún costo, cómo se comunican, cómo llegan a esta maravillosa ayuda que tú brindas. Pues sí, Isaac, tú tienes razón cuando dices cualquier persona, porque de hecho, tú sabes, hago mucho, por ejemplo, lo del mindfulness, lo de la atención plena, y pongo incluso posts que tienen que ver con mi niño, y luego alguien me contesta, eso me sirvió mucho a mí, porque finalmente un reto es un reto, ¿no? Y ver a otra persona superar un reto, que te puede dar a ti también las herramientas. Entonces, a mí me pueden contactar con mi nombre, siempre lo digo, soy la única Viviana Barnwell en Facebook, en todo el mundo, pero soy la única, es en serio. Y me pueden contactar ahí, y el nombre, pues desafortunadamente es en inglés, porque en principio yo hacía mucho trabajo con la población anglo-atlante. Precisamente por esto, ¿no? Porque las personas que hablan español como muy retraídas y muy renuentes a compartir su experiencia. Entonces, el nombre es The Toxic Free Special Mama, pero siempre tiene mi nombre adelante. Entonces, si ponen Viviana Barnwell y buscan en grupos o en páginas, o en la persona, les van a aparecer los grupos ahí. Ok, perfecto. Eso yo lo voy a poner aquí en la descripción del video y en el video en sí, para que la gente lo pueda buscar. Y las personas te pueden mandar un mensaje directo sin problema. Sin problema, y yo la verdad antes, me encanta cuando me contactan, porque yo hubiera querido que alguien para mí hubiera estado para explicarme y para decirme, no se concentre tanto en lo que no puede hacer, sino en lo que puede hacer, no se concentre tanto en lo que va a pasar, porque nadie sabe. Y siempre doy este ejemplo, a mí me dijeron, su hijo no va a hablar, porque mi niño, acuérdate que tiene el componente del autismo, y tiene el componente de ser una persona con una lesión cerebral, y de hecho la tiene en el área del lenguaje. Y a mí me dijeron, tome esta tableta para que él aprenda a hablar con la tableta. Y tú ya lo viste hablando. No, ya lo vimos todos. Exactamente, entonces el tema es un poco quitarnos nosotros el miedo y el que no va a pasar, porque nadie sabe qué va a pasar. En cualquier cosa de la vida, tú determinas hasta dónde llegas, o cómo llegas, o cuándo llegas. Entonces, a mí me encanta que la gente me contacte, las mamás me contacten, y las personas incluso que están pasando por algún momento de pronto de reto en su vida, porque yo siento que todo se puede superar, siempre. Claro, oye Vivi, pues me encanta, me encanta este proyecto que tú tienes, me encanta que seas localizable para todas las personas que están ahí, que son muchísimas, que están solas, las mamás, como tú dices, es más común que ellas estén tratando de investigar, porque pues están más tiempo con los niños en casa, están atentos a la escuela, y fíjate que a mí me llama mucho la atención que a veces nos damos cuenta de casos de niños, pues no son bebés, no los han diagnosticado y a lo mejor son niños que tienen 10 años o adolescentes de 15 años. ¿Tú consideras o has visto testimonios de que también en esos casos se puede avanzar con lo que tú estás haciendo? Sí, yo siento que, o sea, obviamente hay una teoría que es la intervención temprana, entre más rápido a tu hijo le den el diagnóstico, por lo menos en el caso del autismo, pues más posibilidades hay de apoyarle sobre todo el tema de las emociones y de las conductas, porque ellos son muy fijados a que quiero esto a tal hora, entonces eso con terapia se les puede trabajar para que tengan más flexibilidad, pero yo creo que sin importar la edad, siempre es mejor saber que no saber, siempre es mejor saber qué te está pasando y tratar de encontrar las herramientas, incluso para entender por qué, ¿no? Yo te decía, yo estoy de neuroemoción también para entenderme yo, porque yo como ser humano he sido de emociones muy complejas, entonces ahora yo ya sé cuando hago algo que yo me estoy retroalimentando un patrón, o yo entiendo y yo ya sé más o menos en mejor medida cómo gestionar, entonces siempre es mejor saber que no saber y de acuerdo con lo que tú sepas, pues actúas y tomas las herramientas que te den o si no sabes cómo pedirlas, ¿no? Exactamente, creo que estar informados es lo mejor que podemos hacer, investigar, acercarse a la gente que sabe que ya pasó por lo mismo, que te puede dar un testimonio real, que te puede, pues en una palabra, abrazar a la distancia, que es lo que tú haces, Vivi, con estas mamis, abrazar a la distancia, darles la mano, como bien lo mencionaste, y decirles, yo he estado ahí, sigo estando, estoy trabajando, y mírame, estoy avanzando, ¿verdad? Y estoy pudiendo ayudar a mi hijo con estas herramientas. Vivi, ¿cómo te sientes al día de hoy? En todo este camino que tú has recorrido con este proyecto, y todo el aprendizaje, todos los retos que te has enfrentado, ¿cómo te sientes al día de hoy? Pues yo siento que ha sido un proceso de aprender mucho, sobre todo en mí misma, ¿no? Tú estás acostumbrado a que vas a tu trabajo de 9 a 5, y estás todo el tiempo ahí como en la máquina moviéndose, y uno no tiene tiempo de verdad de reflexionar sobre uno mismo, y a veces a mí me da rinza porque yo era de las que me burlaba de que los chakras, y que el universo, y que la meditación, y ahora digo, para mí eso ha sido fundamental, por lo menos en este año anterior, para mantenerme como dentro de mi sanidad mental, porque pues con todos los cambios que tuvimos, tener todas esas herramientas, que hacer meditación por la mañana, que salir con los pies descalzos, a caminar en el pasto, que todas esas cosas, de verdad ahora son cosas que a mí me llenan, y que yo a todo el mundo le comparto, porque siento que si a mí me ayudan uno, ¿por qué no, no? Entonces, este proyecto para mí ha sido un proyecto lento, en el sentido que yo, por lo menos en mi parte de los aceites, no he alcanzado un rango altísimo en tres meses, quiero decir, no de la noche a la mañana, pero ha sido algo de constancia, de que yo no le pierdo la fe, porque yo uso a diario mis aceites, y sé que mis aceites me sirven, y tenemos una comunidad en la que yo creo, y siento que hay muchas personas que están en la vida de uno, y a veces me mandan mensajes, pero me dicen, gracias por haber puesto esto, o gracias por haber escrito esto, porque yo lo necesitaba, y eso al final a mí pues me alimenta mucho, y yo sigo pues con el propósito de tener todo como un paquete grande que apoya a las personas, y tiene que ver con cómo nosotros al final resolvemos las noticias que nos dan, porque todos tenemos noticias, todos tenemos diagnósticos, todos tenemos retos, pero cómo lo resolvemos, y cómo yo me apoyo de la aromaterapia, de lo que he estudiado en emociones, de lo que he estudiado a nivel de biología, para que las personas que se acerquen a nosotros, sepan acá, de acá saqué algo, y ese algo fue una mejor versión de mí misma. Guau, qué interesante Vivi, pues me encanta todo lo que nos platicas, sé que los aceites esenciales son una herramienta muy muy importante en todo lo que tú haces, pero sé que también transmites las diferentes terapias que Evan ha recibido, que también las compartes con las mamis, y eso se me hace de mucho valor, porque como dices, es un paquete completo, verdad, y son herramientas que se suman, y que son efectivas, que funcionan, y esto se ha vuelto el propósito de tu negocio, de tu emprendimiento, de tu proyecto, y se me hace algo, como ya te lo repetí varias veces aquí, invaluable, que de verdad, quien tenga la oportunidad, y la necesidad de acercarse a Viviana, lo hagan, aprendan de ella, se acompañen, porque todo va a estar mejor, ustedes van a empezar a ver muy buenos resultados, y pues qué alegría, te felicito mucho por eso, y por último, te quiero preguntar, si hay algunos tips o consejos, que tú le quisieras dar a las personas, que tengan ganas de hacer algún emprendimiento, porque como vimos, el tuyo nació, tú dejaste tu carrera de abogada, ejerciendo como abogada, y después como maestra, también ya no es algo que hagas, bueno, para mí sí, porque creo que esto de enseñarnos, a todos lo que tú has aprendido, pues también es ser maestra, pero cómo te viniste, por una necesidad que surgió en tu familia, por tu hijo, retomaste un camino distinto, nuevo para ti, y has venido aprendiendo, y de ahí, pues deja mucha enseñanza, muchas veces la gente tenemos que, a lo mejor cambiar de rumbo, sobre todo ahorita en la pandemia, muchos casos se dieron, muchas personas conocidas mías, perdieron el trabajo, a lo mejor no fue porque ellos lo decidieron, y tuvieron que pensar, en una segunda opción para emprender, hay algún tip que tú puedas dar, a alguien que, como en tu caso, que una situación de este peso, les esté encaminando a cambiar de dirección, ¿qué tips les podrías dar? Pues yo creo que el primer tip, y ese tú y yo lo compartimos, es la constancia, o sea en Colombia decimos, no quitar el dedo del renglón, pues hay momentos en que uno, dice, sigo con esto, pero, pero, seguir, porque en la medida que tú sigues, te vas dando cuenta, que se crean muchas cosas, por ejemplo, en este emprendimiento, que nosotros hacemos, hay algo que se llama, el ingreso residual, que es que a largo plazo, tú ya empiezas a, a recibir, inscribas o no inscribas gente, entonces eso, ¿no? A largo plazo, saber que hay, al final del camino, hay una luz, y esa luz es, no solo saber que tú la ayudaste a mucha gente, sino, también que hay un ingreso, ¿no? Entonces ser constantes, porque pasa mucho que, la gente dice, sí, yo voy a empezar, pero a los tres o cuatro meses, ya dicen, no quiero más, y lo que pasa es que, esto es como una carrera, es, le llaman la carrera de cuatro años, tú tienes que estar por lo menos cuatro años, fijo ahí, sin, sin debilitarte, seguir construyendo tu organización, seguir construyendo tus relaciones, seguir aprendiendo, para de verdad empezar a ver frutos, eso es lo primero, la constancia, bueno, toda la vida, ¿no? Hasta para una dieta, se necesita constancia, ¿cierto? Para todo. Lo segundo, es también, encontrar tu para qué, ¿no? Entonces, digamos, por ejemplo, mi para qué siempre, ha sido, como Isa lo decía, yo soy maestra, y soy abogada, y eso es lo que hago ahorita, ¿no? Abogar por las mamás, por las personas con discapacidades, y sigo enseñando todo lo que vamos aprendiendo, y todas nuestras experiencias, entonces, encontrar un para qué, y para mí, mi para qué ha sido, eso, ayudarle a las personas, decirles, uno puede seguir adelante, tu hijo puede llegar hasta donde tú quieras que llegue, no creas que todo lo que te dicen a nivel de pronóstico, o sea, no va a ser, no va a poder, siempre en realidad, porque nosotros eso lo definimos, y entonces siento que para mí tener el para qué claro, y eso, en cualquier cosa que hagamos en la vida es importante, ¿no? ¿Para qué te vas a salir de tu trabajo? ¿Para qué vas a empezar este negocio? ¿Para qué te vas a comprar este carro? Una vez uno contesta el para qué, es más fácil siempre estar pensando en ese para qué, y mi para qué es eso, ¿no? educar y apoyar. Oye, y ahorita que dices, sigues abogando por esas mamás, pero sabes qué, Vivi, también les enseñas a esas mamás, a abogar por sus hijos, porque un niño pequeño, no va a encontrar una herramienta, quizás encuentre una maestra, que le ponga la atención, y que dé más o un plus por él, pero es difícil, la mamá es la que tenemos que abogar por ellos, entonces también estás formando a mamis que abogan por sus hijos, y eso me encanta, me fascina. Tener constancia, seguir, y encontrar tu para qué, para que no se nos olvide que cuando querramos tirar la toalla, entonces voltear a ver, no, es que esta es mi razón, y no me voy a ir, ¿no? Exactamente. No hombre, pues me encantan Vivi tus tips, me fascinan, te agradezco mucho por tu tiempo, no sé si hay algo más que quieras decir a las personas que nos están haciendo favor de escuchar esta transmisión, antes de despedirnos. Pues no, yo, finalmente como mi mensaje es mucho tener que, como nosotros como seres humanos, empezar a ver que somos un todo, ¿no? Porque a veces, como te decía, estamos tan pendientes de que me trabajo porque tengo que pagar cuentas, o porque tengo que cambiar de carro, depende del estatus de la persona, trabajas para pagar tus cuentas, o trabajas para cambiar la casa, o cambiar el carro, lo que sea, pero estamos muy pendientes de eso, y se nos olvida que somos muchas cosas, ¿no? Somos también una parte espiritual, una parte emocional, y un poquito nos vamos desgastando, solo pensando en lo que vemos, y se nos olvida todo lo demás, entonces un poco construir lo que tú estás construyendo, sea un emprendimiento, una familia, unas relaciones, tu vida, en torno a eso, ¿no? ¿A qué tanto me alimento yo como persona en todos los sentidos? Conectarse, ¿no? Con uno mismo, pero de una manera global. Me encanta, me encanta tu mensaje, Vivi. Pues muchas gracias, gracias a todos los que nos acompañaron, los que vieron esta emisión, los esperamos en otra emisión de Reinicia y Fluye, y recuerda que tú también puedes emprender. Nos vemos a la próxima. Chao.